MISTERIOS GOZOSOS DEL SANTO ROSARIO Se rezan los lunes y los sábados. La Sagrada Escritura dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 7, María tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Santo Tomás de Aquino dice al respecto, No hay ninguna prueba más clara ni más grande que el amor de Dios, como el hecho de que Dios, creador de todas las cosas, se hiciera una criatura, que nuestro Señor se hiciera hermano nuestro, que el Hijo de Dios se hiciera hijo del hombre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, para iniciar el rezo de este Santo Rosario, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora, hermanos, los invito a que profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Primer misterio gozoso. El anuncio del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios. El fruto de este misterio es la humildad y el silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El ángel Gabriel es enviado por Dios a Nazaret para que lleve un mensaje a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de su amor. Amén. La saluda así. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de su amor. Al oír estas palabras, María se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de su amor. Amén. El ángel Gabriel le dijo entonces, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios, vas a conceder y vas a dar un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de su amor. María escuchó atentamente las palabras del ángel Gabriel, pero no las comprendió. Por eso le preguntó, ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo pertenezco virgen? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de su amor. Amén. El ángel Gabriel respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de su amor. Amén. Cuando la Virgen María escuchó estas palabras del ángel, se tranquilizó profundamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de su amor. Amén. La Virgen María le contestó, yo soy la esclava del Señor, cumpla en mí lo que has dicho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de su amor. Amén. El ángel Gabriel se retira, el ángel Gabriel se retira. Ella, la Madre de Dios, conserva todas estas cosas y las medita en su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de su amor. Amén. María Santísima, anhelaba la llegada del Mesías para que nos salvara. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de su amor. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Segundo misterio gozoso, la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel y la santificación de Juan el Bautista. El fruto de este misterio es la caridad y la amabilidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María se encaminó presurosa a las montañas de Judea para felicitar a su prima Isabel y para ayudarla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra juanía. El camino era largo, pero a María Santísima se le hizo corto, llevaba a Dios en sus entrañas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra juanía. Cuando Isabel ve llegar a María, sale rápidamente a su encuentro, la abraza y la besa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra juanía. Isabel exclama, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra juanía. Prosigue Isabel diciendo, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra juanía. Amén. Y añade, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra juanía. María se desborda de alegría diciendo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra juanía. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra juanía. María manifiesta a Isabel el deseo de quedarse con ella, para ayudarla en todo lo que sea necesario. Isabel, acepta agradecida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María participó en la alegría del nacimiento de Juan, el Bautista, y volvió a Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, y con tu espada defiéndonos. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Dios en Belén. El fruto de este misterio, el amor a la pobreza, y confianza en Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. César Augusto mandó a hacer un censo. Los súbditos tenían que empadronarse en su lugar de origen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte a Dios. José y María fueron a empadronarse en Belén. A María le faltaban unos cuantos días para ser mamá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte a Dios. Llegaron a Belén, pero no hubo lugar para ellos en la posada. José estaba angustiado, y no sabía a dónde ir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte a Dios. Finalmente, José encuentra una cueva, refugio de pastores y animales, y en ella se instaló, junto con su Santísima Esposa, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte a Dios. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte a Dios. Entre las pagas de un pesebre, estaba recostado Dios hecho hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte a Dios. Los ángeles cantaban un himno, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, de buena voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte a Dios. Un ángel avisa a unos pastores, diciendo, les traigo una buena noticia, hoy les ha nacido el Mesías el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte a Dios. encontrarán al niño envuelto en pañales, y recostado en un pesebre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte a Dios. Los pastores fueron corriendo a Belén, y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. O mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, y con tu espada defiéndenos. Amén. Cuarto Misterio Gozoso, la presentación del Niño Dios en el templo, el fruto de este misterio, la obediencia y reverencia a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, y perdona nuestras sorpresas, y nos manda a Dios nosotros, pero vamos a la última sorpresa. No nos debes caer en la manifestación, y libres de la oración. Los primogénitos judíos, los primogénitos judíos debían ser consagrados al Señor. José y la Virgen María, llevan al niño Jesús al templo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Maestro y Mesías, no viene a abolir la ley, sino a darle plenitud. Por eso, se sujeta a aquella prescripción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La ley marcaba como ofrenda de los pobres, un par de tórtolas o dos pichones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Había en Jerusalén un hombre justo, llamado Simeón, se encontraba en esos momentos en el templo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver primero al Mesías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Tomó en brazos al niño y exclamó, Señor, ya puedes dejar a tu siervo morir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y añadió, este niño ha sido puesto para ruina, y resurrección de muchos en Israel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y dirigiéndose a la Santísima Virgen María, le anunció, y a ti una espada te atravesará el alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Se presentó también una mujer, Ana, que se había dedicado a servir al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. También ella se acercó para ver al niño Jesús, y se puso a dar gracias a Dios públicamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, y por los siglos. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, y con tu espada defiéndonos. Amén. Amén. El quinto misterio gozoso, es la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo. El fruto de este misterio, el deseo de buscar a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando Jesús cumplió 12 años, acompañó a sus padres a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el templo de Jerusalén, la Sagrada Familia se une a las plegarias y sacrificios que ofrecen los sacerdotes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús, niño, eleva también su oración al Padre, mira aquellos sacrificios de animales incapaces de salvar a los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. José y María, iban de camino a Galilea, pero al fin de la primera jornada, descubrieron que Jesús no iba con ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús, en vez de volver a Nazaret, se quedó en Jerusalén, fue al templo y se puso a hablar con los doctores de la ley. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Al tercer día, José y María, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María se acercó a Jesús y le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús le respondió, ¿por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ellos no entendieron sus palabras, y entonces Jesús volvió con ellos a Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María guardaba todas estas cosas en su corazón, Jesús vivió con ellos como hijo de familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, y con tu espada defiéndenos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo quiero invitarlos a que ofrezcamos estas tres Ave Marías por las intenciones del romano pontífice. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima, antes del parto. Por tu inmaculada concepción, ilumínale, oh Madre, la virtud de la fe. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, virgen purísima y castísima, durante el parto. Por tu inmaculada concepción, por tu inmaculada concepción, alientale, oh Madre, la virtud de la esperanza. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, virgen purísima y castísima, después del parto. Por tu inmaculada concepción, inflámale, oh Madre, la virtud de la caridad. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María Santísima, Virgen, Madre, Trono Sagrario, de la Santísima Trinidad, oh Virgen María concebida, sin pecado original, rogad por nosotros los pecadores, que recurrimos a vos. Letanías a la Virgen, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, Dios, Hijo Redentor del Mundo, Dios, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Intacta, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, María Rosa Mística, María Rosa Mística, María Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta al Cielo en Cuerpo y Alma, Reina del Santo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Y danos la paz, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No despreces las súplicas que te dirigimos, En nuestras necesidades, Antes bien, Líbranos de todo peligro, Obrigen gloriosa y bendita, Amén. Ahora, mis hermanos, Esta salve la vamos a ofrecer, Por todos nuestros familiares a la distancia, Para que el Señor los bendiga, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida de dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos los desperrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Jiménez llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros, Tus ojos misericordiosos, Y después de este descierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, O clemente, O piadosa, O dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas, De nuestro Señor Jesucristo, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como eran de principio, Y al siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Hermanos, Preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y los acompaña siempre. Amén. Amén.